Se cuente con los artistas, APCP siempre ha acobijado a grandes cantores y a grandes artistas. Me acuerdo en mi época, juntábamos todos los cumpleaños del mes y el último viernes los festejábamos. Llamábamos a toda esa gente que habían cumplido este año ese mes y el último viernes se compraba una torta, una vela y le cantábamos cumpleaños feliz con una gran peña sin muebles. Así que podría volver a hacerse ese tipo de cosas con Enrique y con Vallejo, con mi hermano Vallejo. Puede ser, tomen la idea, que hagamos eso, entonces la gente se junta, la gente vibra y la gente sigue amando nuestra querida música, nuestros folclores. No me abandones, ¿sabes por qué te digo Marquito? Y ya comienza a pedir ser en nata, el único rasguido doble que hizo... ¿Eh? ¿Vale, vamos a entender? Eso, era eso. Emiliano R. Fernández, la gran siente de nuestro poeta popular que pobló de canciones el país realmente de Paraguay, el cantor de la guerra. Ese Emiliano R. Fernández, eterno, estará escuchándonos porque estará con su guitarra y su traguito de caña por ahí en el fondo. Y ya, por eso es que es la cantina. Vamos, despiértame aquí, ya, se me anduvo, che. Vamos. Es que es la cantina, la grabación rolling a la pan, que se ha ayudado, che. Es que es la cantina, ya llegado日制nia, es que es la cantina. La vida suya dejó a los morreros Al tema que Dios dejó Dejé mandar a tus ojos Que te lo besaba Porque lo besaba a tu amor La vida suya dejó a los morreros Que te lo besaba a los morreros